El diablo siempre viene muy bien vestido, huele riquísimo, tiene una voz preciosa, es comprensivo, comprensiva, te hace divertir todo. El diablo siempre se disfraza como algo tentador, codiciable a los ojos, en todas las áreas. Un negocio, una persona, no necesariamente de índole moral, puede ser un amigo que después me desvierto bastante de Dios. ¿Quiénes son? ¿A quién le abrimos las puertas? Gente, voy a explicarle algo, miren. Hoy quería hablarle un tema de Neemías. Yo había prometido ya hace varias semanas un estudio de Neemías. Esta semana escuché tres horas cuarenta un audiolibro de Neemías, estoy empezando a leer otro libro, escuché un montón de predicas, consulté diccionarios bíblicos, estoy alimentándome a full de Neemías. Y más lo que yo, Dios me inspira, es realmente muy profundo, muy poderoso. Es el libro de que más se ha escrito después de Jesús en cuanto a liderazgo y espiritualidad, Neemías. Y conocer Neemías es fundamental para el cristiano, pero también para aquel que quiere emprender, ya sea su vida personal, empresarial, eclesiástica. Es un libro que tienen que estudiar los líderes de cualquier área. Los creyentes en general. Ustedes saben que Neemías era el copero del rey. Uno escucha la palabra copero del rey como que dice un mozo sencillo. No, era un altísimo cargo. Era alguien que estaba así al lado del rey todo el día y encima tenía toda la confianza del rey. Vos sabés que el que manda realmente en política no es el que es ministro de tal cosa. No, el que manda en política es el que está más al lado del presidente, del líder. Es un secretario privado, ese manda. Todo el día está con él. Les puede decir esto, mire presidente, que aquello. No necesita pedir audiencia. Toda la mañana, luna, viernes o de luna, luna está con el presidente. Entonces, ese manda. Bueno, eso era él. Él era el copero del rey y gozaba una confianza enorme. ¿Por qué? Porque el copero era quien se encargaba de que el vino y la comida no esté envenenada. Te voy a imaginar. Él probaba primero y después le era el rey. El rey le tenía a alguien que confiaba ciegamente porque cualquiera podía ser sobornado, intimidado. Por ejemplo, decirle, te voy a matar a toda tu familia si no le pones este arsenio ahí a la copa del rey. Por eso es que cuando Nehemiah, como vamos a leer, estaba triste frente al rey, triste porque se enteró que las murallas que nos salen están totalmente caídas, el rey le dijo, ¿qué te pasa? Porque un movimiento en falso y toda la corte va a estar mirando cómo, ¿será que este está mal porque algo le está pasando? Y el que servía la copa al rey y la comía al rey tenía que ser un tipo equilibradísimo, con un estado mental enfocadísimo. De hecho, vemos después todo lo que fue Nehemiah, un líder que sinceramente hablando, muchos estudiosos lo equiparan a la altura de Jesús, no a la altura, sino después de Jesús el mejor de todos los líderes, más que David, más que muchos otros, tremendo. Este hombre fue a levantar las murallas de Jerusalén. Yo quiero que pongan un gráfico porque quiero enseñarles algo, no voy a poder terminar todo profundamente, pero les voy a enseñar. Esta es Jerusalén en la época de Nehemiah, toda esa línea externa que ves es la ciudad en sí y las líneas internas son las murallas internas, para pasar un sector al otro, el templo en el medio. Vamos a mirar dentro de un rato, en el capítulo 3, que Nehemiah empieza a reparar las puertas de las ovejas, que está allá arriba un poquito a la derecha, puerta a la oveja, esa es la primera puerta que le reparó y luego empezó a reparar todas las puertas que ya existían pero estaban caídas, el lado contrario del reloj. ¿Me explico? Fue a la puerta del pescado, puerta vieja o antigua, puerta al valle, puerta a Muladar, puerta a la fuente, puerta a la agua, puerta a los caballos, puerta oriental, puerta al juicio y volvemos a la puerta a la oveja. Jerusalén tenía doce puertas, ustedes ven adentro las internas, puerta de Efraín y puerta de la cárcel que era para pasar de un sector al otro, pero las puertas que cuidaban la parte exterior eran diez. Nehemiah se enfocó en esas diez puertas, ¿por qué? Porque tenía que levantar rápido esa muralla antes que sus enemigos le ataquen, de hecho lo logró en un tiempo récord de 52 días. Vamos a mirar después cómo lo hizo. Quiero leer algunos versículos nomás del capítulo 3 porque leer los 32 versículos es muy largo y no tendremos tiempo, pero para que vos entiendas, porque aparentemente un capítulo medio tedioso está lleno de nombres que no entendemos quiénes son, pero si estudiar profundamente tiene un simbolismo enorme. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta a la oveja, la primera puerta. Qué interesante es que sean los sacerdotes los que levantaron esa puerta. Voy a explicar después por qué. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron la torre de Anamel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó su cur hijo de Imre. Los hijos de Sena edificaron la puerta al pescado. Ahí está el segundo, vamos hacia la izquierda, la puerta al pescado. Y explica quién es, el versículo 6 dice, la puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Paseaj y Mesulam, hijo de Besodías. Entonces, ahí vamos, puerta vieja. Luego vamos a encontrar puerta al valle, puerta al muladar, puerta a la fuente. Y ahí vamos a ir hasta volver a la puerta a las ovejas. Solamente para darle una referencia. Entre paréntesis, esto acá es Joyada, Paseaj, Mesulam, Besodías. Todos los hermanos quieren poner nombres bíblicos a sus hijos y ya están cansados de David, Jonathan, acá tienen muchos nombres que pueden encontrar, ¿verdad? Colosé, ¿verdad? O si alguien quiere hacer un poco más, no, testamentario está Tíquico, eubulo, apócrifo, que son nombres también bíblicos, por si a él le inspira un poquito para sus hijos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es interesante cómo la Biblia nos habla todo, todo lo que es la Biblia? Todo, hasta la geografía de Israel nos habla del plan redentor de Dios. Por ejemplo, Jerusalén tenía doce puertas, doce es un número que representa el gobierno de Dios en la tierra, doce apóstoles, doce tribus, doce tronos en el templo del Señor cuando él vuelva, doce es autoridad y lo que aquí nos habla Jerusalén con sus doce puertas es que Dios tiene un dominio sobre esa ciudad, él gobierna esa ciudad. Jerusalén representa a la iglesia en general, en el centro está el templo, la presencia de Dios, pero también al creyente. Yo quiero que vayamos haciendo un paralelismo con nuestras vidas y con la iglesia. Pero diez puertas nomás restauró Neemías, porque aquellas dos no quiso perder tiempo con la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel porque estaban dentro de la ciudad. Entonces después a lo mejor lo iba a reparar ya con tranquilidad. Su apuro era levantar toda la muralla de protección del templo de Jerusalén antes de que su enemigo lo ataquen. ¿Cuántas puertas son? Diez puertas, lo que reparó Neemías. El diez representa en la Biblia nuestra obediencia a Dios, nuestra relación con Dios, los diez mandamientos en nuestra responsabilidad. Los diez leprosos que fueron sanados, pero los diez tenían que volver a adorar a Cristo porque uno se lo volvió. Las diez vírgenes que tenían que velar que sus candelares estén llenos de aceite. El diez representa nuestra responsabilidad con Dios. Y nuestra responsabilidad con Dios, si somos responsables ante Dios, cuidando nuestra relación con Él, nuestra santidad, cuidando que estemos llenos del Espíritu Santo, el aceite, cuidando nuestra adoración como los leprosos que fueron sanados por uno solamente, guardando los mandamientos del Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Levantando una muralla de protección sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el diablo no puede ganar terrenos sobre nuestras vidas. Porque estamos en obediencia. La obediencia es la llave de la bendición de Dios. Eso es categórico, eso no hay duda. De hecho, una persona obediente es una persona que va a vivir en la paz de Cristo, en la paz del Señor. Ahora, Satanás, por excelencia, es nuestro enemigo y de él tenemos que cuidarnos. Es un ser espiritual, existe, una persona tiene conciencia, aunque el mundo lo ridiculice, hay un mundo espiritual que está peleando por las almas. Satanás es su líder. Pero Satanás no se te presenta nunca como un malo, feo, asqueroso, no. Satanás siempre se presenta de una manera en que vos le puedes aceptar, que vos le puedes recibir. Y si es posible que pueda entrar a tu vida sin que te des cuenta. Por eso vamos a ver también en otra oportunidad cómo Nehemiah tuvo dos tipos de enemigos. Sus enemigos abiertos y claros, que eran Zambalak, Tobía y Gesem, y su enemigo interno, lo que estaba entre ellos. Aunque esto que voy a decir no es una palabra bíblica, no deja de tener una verdad. Esta oración que dice, Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo. Porque el enemigo es abierto, está enfrente tuyo, ¿sabes quién es? Pero aquel que te puede traicionar, no sabes quién es. Entonces, vamos a ver también cómo Nehemiah, luego en otras predicas, pelea también contra sus enemigos internos. Internos me refiero a aquellos que están en su mismo anillo. Pero cómo Dios le da discernimiento. ¿Cómo abrimos nosotros las puertas? Abrimos las puertas, por ejemplo, cuando nos vamos a casar, abrimos una puerta. Cuando vamos a entablar una amistad con alguien, estamos abriendo otra puerta. Cuando vamos a empezar un emprendimiento comercial, vamos a abrir otra puerta. Cuando vamos a entrar en un trabajo, vamos a abrir otra puerta. Cuando vamos a hablar con una persona, vamos a abrir una puerta. ¿Por qué? Porque estas cosas nos pueden bendecir o maldecir. Entonces, Dios nos pide discernimiento. ¿Cómo? Oramos para ver a quién le vamos a abrir esta puerta. ¿A quién le voy a entrar en mi vida? Este muchacho, mi amigo, esta chica para mi novia, aquella para mi esposa, aquel lugar que quiero trabajar, este viaje que quiero hacer. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Tengo que buscar la voluntad de Dios? Porque según 2 Corintios 11, 13, el diablo es astuto. También dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por último dice que se disfraza hasta de ángel de luz. Claro, de otra manera no podría entrar. ¿Quién sería el loco que le meta a deadrede a alguien que le va a perjudicar su vida? O que haga algo que le va a perjudicar su vida. Es sutil. Eso lo sabemos. Ahora, es interesante ver lo que hace Nehemiah en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Nehemiah 7, 2 y 3. Miren lo que pasa acá. Dice Nehemiah, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Quién era Ananías? Jefe de la fortaleza de Jerusalén. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. O sea que miren a quien le pone a Ananías como el jefe de la guardia de Jerusalén. A un hombre que era varón de verdad, temeroso de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Segundo, y les dije, esto fue en la instrucción de Ananías, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí, cerra las puertas y atrancadlas y señale guardas de los muradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Lo que Ananías le dijo, perdón, lo que Ananías le dijo a Ananías, vas a cerrar las puertas y hasta que caliente el sol no vas a abrirlas. ¿Qué significa caliente el sol? Desde la madrugada o la noche ya venían diferentes contingentes de personas queriendo entrar a la ciudad para comercializar, para tratar temas legales. La ciudad era el epicentro de una nación y venían distintos grupos de personas. Entonces Nehemiah dice, hasta que caliente el sol significa que hasta que haya un sol radiante y podamos ver realmente a quién le vamos a abrir o no la puerta. Entonces se pararon a Nehemiah y decía con Ananías y otro allá y otro allá, decían, ¿quiénes son ustedes? Y somos los hedonitas, venimos a comercializar con tal lugar o aquello. Bueno, soldados, vean sus credenciales, esperen un ratito ahí, aparte de ese grupo, ¿ustedes quiénes son? Y somos levitas, venimos a hacer sacrificio. Muy bien, déjenlo entrar de a uno, abran solamente de a uno las puertas, contrólenle. Así que, ¿ustedes quiénes son? No, esto no son, no me cierra esto. Vamos a marcar un costado, retomen. No, así era como trataba Nehemiah hasta que el sol sal radiante. Jesús es nuestro sol de justicia. ¿Cómo yo escojo mi amigo? Está bien tener amigos, por ejemplo, de todo tipo, por supuesto, pero un amigo, hay amigos necios. ¿Cómo escojo mi pareja? Yo no me quiero hacer el espiritual con ustedes, pero Dios sabe mi corazón. Yo quería elegir una mujer de fe, de verdad, para mi esposa. Y a Lilian yo así, la escogí en base. No, dije, qué linda, qué lindos ojos, guau. No, no, no. Así era, es creyente, sé, congrégame. Fíjala con el pastor porque yo no quería fallar. Y no fallé, tuve muchos problemas. Ella también, yo, los dos, matrimonio, matrimonio normal. Anormal sería que nunca haya pelea. O discusiones, claro, ella tiene una historia, yo tengo otra historia. Ella es mujer, yo soy hombre. Ella tiene una educación distinta a la mía. Una crianza, una cultura. O sea, todo lo que es ensamblar dos personas es una cosa impresionante. Y es la muerte de uno mismo y todo lo que vos sabés. Pero cuando son dos verdaderos creyentes, hay esperanza. Porque yo sé lo que es tratar con un matrimonio donde uno no es creyente y el otro es creyente. El que no es creyente, por lo general, a mí qué me importa. Su problema es, y le dejo. Y se acabó. Yo escuché a gente que digo, y le dejo, pastor, ya está. ¿Qué me importa? Y se mandó a mudar. Sí, cierto. También hay problemas entre matrimonios cristianos, pero siempre hay esperanza cuando hay de verdad cristianos. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Quiero ser claro. Si una persona está en un estilo de vida pecaminoso, aunque tenga 30 años de creyente y de pastor, podemos cuestionar su verdadera espiritualidad, su verdadera salvación. Porque la Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que tiene un estilo de vida pecado es del diablo. Entonces, ¿en qué momento uno practica? Si yo caí en pecado una vez o dos veces en un año, no practico el pecado. O de repente caí en un pecado, incluso grave, pero caí ahí y después me levanté, confesé, me aparté. Pero si hace 5 o 10 años yo estoy en un pecado, estoy practicando el pecado. Y el que practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. La muerte está sobre él espiritualmente. Escúcheme gente, repito, el que practica, el que tiene un estilo de vida de pecado, adulterio, inmoralidad sexual, mentira, estafa, manipulación, violencia, no es de Dios, dice. Híjole, esto tiene que dar un temor enorme. A mí me da un temor tremendo. Tremendo temor me da a mí que Dios me guarde, que Dios nos guarde. Porque dice que el camino es a la muerte. Porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parece reto, pero su fin es muerte. Pero vos tendrás la bendición de escuchar claramente esta advertencia para que vos estudies tu corazón. Practicá el pecado o no. Porque cuidado las puertas, ¿quién le deja entrar en tu vida? Porque el diablo siempre viene muy bien vestido, huele riquísimo, tiene una voz preciosa, es comprensivo, comprensiva, te hace divertir todo. El diablo siempre se disfraza como algo tentador, codiciable a los ojos, en todas las áreas. Un negocio, una persona, no necesariamente de índole moral, porque es un amigo que después me desvierto tanto de Dios. ¿Quién, quiénes son? ¿A quién le abrimos las puertas? En cualquier momento, en cualquier lugar, MQB Radio. Escuchanos en mqbradio.com o descarga la app disponible para Android y iOS. En cualquier momento, en cualquier lugar, disfruta MQB Radio Online. Ya está a tu alcance. Ver nuestra privacidad y nuestro problema en las redes sociales, especialmente en problemas matrimoniales. Es estúpido, ridículo. Bueno, vamos a empezar por la restauración de las puertas. ¿Cuál es la primera puerta que restaura? La puerta a las ovejas. Ahí está. Es muy interesante que esa sea la primera puerta que... Claro, él no es que pensó en lo que voy a hablar ahora, pero yo sé que Dios en su soberanía actuó. Las puertas a las ovejas eran amén amén el lugar por donde entraban los animales a ser ofrecidos en el altar. Los corderos que serían muertos. ¿Quién edificaba esa puerta? Los sacerdotes que eran los encargados de sacrificar a esos animales. Aquí nos habla el Señor, muy interesante, porque aquí nos habla del sacrificio expiatorio de Cristo en la Cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo en Juan 17, ¿vino lo que dijo Juan 17? Nosotros que no somos jerusalomitanos. ¿Qué es jerusalomitanos? El gentilicio de Jerusalén, así como Asunceno de Asunción, argentino, argentina, paraguayo, paraguay. El que nace en Jerusalén se le dice jerusalomitano, medio parece un tabalengua, pero ese es el gentilicio. ¿Qué pasa? Si Jesús decía lo que hoy te voy a decir ahora, dijo, para nosotros, está bien, pero para un jerusalomitano, él dijo en Juan 17, de cierto a cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que era de ese lugar sabía muy bien a qué se refería. Yo soy la puerta por la cual entra el Cordero, que soy yo otra vez el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. La primera puerta que se restaura en Jerusalén era el que representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ahí recién entramos en el pacto. Por esa puerta de la oveja entramos en el pacto. Porque esto representa al creyente y de ahí en más empieza una serie de puertas que nos habla de la vida cristiana. Este es un mensaje, hermano, tremendo, hermano. A mí me voló la cabeza este mensaje. ¿El segundo cuál es? Que reparó la puerta del pescado. ¿Por qué se le decía la puerta del pescado? Sencillo, porque por ahí entaban los pescados, los peces. O sea, los pescados, mejor dicho, que fueron traídos delante del Mar de Galilea o del Mar de Mediterráneo que no estaban tantos kilómetros lejos ahí. Pescado que venían tremendamente salados. ¿Por qué? Porque era la manera en que la sal se usaba. No había refrigerio, cadena de frío. Entonces el pescado sabe que es un animal que así su carne se descompone y salaban como nuestros abuelos y padres lo hacían y lo hacen en el interior con la cecina. Tiritas de carne, como no había ladera ni nada, se llenaba de sal. Yo me acuerdo donde el interior yo me iba cuando era niño, en lo de mis padres, era de San Pedro, y colocaban por un alambre un montón de tiritas de carne súper salada, llena de mosca, llena de mosca, pero súper limpia porque es antiséptica a la sal y vos podías meses dejar eso, luego eso se machacaba, se hacían unos caldos, un guiso increíble. Esa es la función de la sal, refrenar la podredumbre. Y vos y yo somos sal de este mundo. Entonces tu vida y mi vida a través de la predicación debe de refrenar la podredumbre. ¿Cómo? Te vas a un lugar a trabajar, predicás de Cristo, se convierte, se convierte en serio, refrenaste la podredumbre. Acá, por ejemplo, hay una hermana que me dice, una preciosa hermana casada con hijos, me dijo ella, pastor, si yo no era cristiana, era una mujer tan herida por mi ausencia de mi papá, era una mujer tan orgullosa, llena de rabia por lo que me tocó vivir que yo hubiera sido y me iba a seguir, pastor, iba a ser una feminista esa loca, esa que se tiñe de verde, se deja el pelo bajo los brazos, anda semi desnuda gritando locura, así yo hubiese sido pastor. Y gracias a Dios que llegué aquí porque un muchacho que se gustaba, ella le trajo la iglesia, se convirtieron, se casaron, ella es una mujer de Dios tremenda, se refrenó la podredumbre. Hace un tiempo atrás le cuento como un precioso testimonio, yo creo que mi hijo ya está abajo, que tiene 16 años, tiene mucho tiempo a la tarde, y le busqué trabajo, increíble, me sorprendió, le llamé a amigos, empresas y me dijo, no puedo pastor, me dijo, y después entendí por qué, porque es muy delicado meterle a un menor en una empresa, le pasa algo, un tema de las leyes, muy comprometido, me callé, le dije, señor provee, y me dijo Emilio hace un tiempo atrás, papá, vos sabés que tío fulano, que no es su tío, de cariño, me le dice, me ofreció trabajo, entonces yo le dije, ¿cómo es eso amigo? Sí, yo le ofrezco trabajo amigo, tiene que llenarnos una documentación, la municipalidad, la codeni, salud, certificado de estudio, unas cuantas cosas más, permiso, el tutor o padre, una documentación que te vas a hacer allá y él puede trabajar acá con IPS, con todos los chiches, cuatro horas nomás puede trabajar un adolescente, hasta ahí, sin exponerle a frío extremo, calor extremo, peligro, hay unas condiciones para hacerlo legal, amén, esa es la respuesta de mi oración, y este hermano, que no sé si estaba entre nosotros antes de venir a la tarde, era un chico que empezó a venir a la iglesia cuando tenía 15 años, cuando esa era la reunión se le decía, la reunión se hacía en mi casa, en la casa de la abuela, de eso surgió lo que hoy es la iglesia más que vencedores, y me dijo, él a mí, pastor, yo te decía ¿por qué? Yo tenía 15 años, era un vago, dormía hasta el mediodía, vivía con mi abuela, y un jueves me fui a la reunión y vos hablaste del versículo que dice el que no trabaja que tampoco coma, y me dio vergüenza que yo comía de mi abuela gratis siendo un vago, y le llamé a un tío y le dije, tío, no tengo trabajo para mi hijo, claro que sí, mi hijo, y me tomó y desde esa época hasta hoy que estoy 38, 39 años, nunca paré de trabajar, aprendí muchísimo, emprendí muchas cosas, hoy puedo criar a mi familia, a mi hijo, cuidar, y fue pastor, gracias a ese mensaje que vos dijiste, el que no trabaja que tampoco coma. Este muchacho, si no escuchaba esa sal, esa palabra que le cambió su vida, podía haber terminado y quién sabe de un vago, de un delincuente, de un hombre promiscuo, hijo acá, hijo allá, vaya a saber que iba a ser su vida. La palabra de Dios se cumplió, refrenó la podredondria, un vago menos, a trabajar, él, y sí, importante, José, hay que hablar claro, un araga menos, y se formó, ¿sabe por qué? Porque voy a decir una palabra mucho más, mucho más suave de lo que ayer me dijeron, el bobómetro, pero no es bobómetro, el ludómetro, hay que parar lo más pronto posible, porque si no se convierte en un estilo de vida, y el bobómetro es la adolescencia, abajo, ese, ese hay que tratar de parar, no digo sean perfectos, pero tienen que estudiar, tienen que trabajar, así no es más sencillo, ¿verdad? yo seriamente le digo a mis hijos, si ustedes me macanean, les voy a dar el mejor psicólogo del mundo, liceo militar costaño, cinco de la mañana se levantan, ocho de la noche duermen, no hay Netflix, no hay nada, se estudia, se trabaja, se liga, se escuerea, se hace deporte de luna a viernes, así no es más sencillo, directo, y allá te van a evangelizar, donde te diste por la buena, allá por allá no, ay, contenele al chico, yo hasta ahora me acuerdo cuando estaba en el ejército, así me llamó un oficial, y yo cometí un error, le dije así, y yo, él le dijo, y me dijo, por favor, ¿para qué lo miré a otro lado? Él hace así, hay mil, mil tienen que venir, esa es la milicia, gloria a Dios por la milicia, muchos son antimilitares, yo soy militar y no me puedo más civilizar, porque me militarice, y un militar nunca más se civiliza, y me dio un saplé, hermano querido, que me dejó un trauma tal, que hoy hacía el enaza y yo ya, no es lo otro, ah, perdón de eso, no, hay más de eso, bueno, no le viemos gente, le di algunos ítems muy interesantes con los cuales los jóvenes me van a amar mucho más todavía acá, alguna vez, como este muchacho que me dijo, pastor, gracias a eso, yo soy alguien, ¿qué pasó? La puerta del pescado, ganamos un alma, la sal, refrenamos la podredumbre, la cosecha, 23 años después, le dio un trabajo y mi hijo está trabajando ahora, todas las tardes, él tiene el rango ahora en la municipalidad de joven trabajador, espectacular, tiene su platita, está laburando, ahí viendo, está trabajando en un servicio centro, yo le dije, mira mi hijo, porque mi hijo, el amigo me dijo, va a ser playero, los dos, tres días, y le dije, no vaya que tener vergüenza, haces todo lo que te piden, limpiar el baño, todo, sí, sí, y después le encontraba un mames luco, le dijo, mira papá, le dije yo, los norteamericanos y eso, hijos multimillonarios, son niñeros, son mozos, ellos aprenden, el trabajo es digno, todo es, feliz el tipo está, entre paréntesis nomás, le estoy dando un ítem más si es que quieren o pueden, el trabajo dignifica y también la disciplina, si no tiene nada que hacer, no importa, se tiene que levantar a las ocho de la mañana y que haga algo, que haga algo y tiene todos los premios del mundo, papá puedo salir, claro que sí, mi hijo, papá tiene plata, acá tiene plata mi hijo, ni un problema, hace mal, no hay salida, no hay plata, no hay nada, chao, puerta del pescado, Jesús dijo, venid en pos de mí, y que quiere hacer el Señor a puerta del pescado, quiere hacer de hoy de mí, pecadores de hombres, entonces el que se salva a través de Cristo por la puerta de la oveja se vuelve un pecador de hombres, un, un salador, refrena con la predicación la podredumbre, se espera que un creyente cuide a su familia, se espera que un creyente sea honrado, se espera que un creyente sea leal, se espera que un creyente no incite a la violencia ni a la inmoralidad, se espera, se espera. Entonces, dijo también el Señor así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red, miren como el reino de los cielos, que echada al mar recoge toda clase de peces, y una avellena la sacan a la orilla, sentados, recogen lo bueno, encesta y lo malo echan fuera. O sea que, antes de entrar por la puerta del pescado, los pescadores separaron los peces buenos y los peces malos. ¿Qué significa eso? Que aquí en esta iglesia y en toda la iglesia del mundo hay gente que realmente es de Dios y gente que no es de Dios. Entonces, el Señor va a separar en su tiempo para que entren en la nuna a Jerusalén. Por esa puerta no entra solo ante los verdaderos peces. ¿Por qué? Porque para el judío había peces inmundos y peces limpios. El peces limpio era con escama, aleta, el peces inmundo era sin escama, etcétera. Hay características. Entonces, hay que tirar la red, hay que recoger, vengan todos. Amigo, hay gente que me dice, ¿y quién se va a tu iglesia del doctor? ¿Se va a fulano, se va a mengano? Sí, se va mucha gente buena y gente tal vez no tan buena, pero es un lugar donde la gente oye la palabra de Dios. Y por favor, si te vas a ir, ¿te vas a ir o no? Me voy a ir si no está fulano. Entonces, no te vayas porque no hay una iglesia perfecta. Y cuando entras en la iglesia perfecta se olviden perfecta por tu presencia en ese lugar. Entonces, mira, no, pero hay mucha hipócrita y hay un lugar, acá hay muchos lugares para más hipócritas. Vení nomás, vos sos bienvenido siempre. Nosotros decimos todos los hipócritas del mundo, ¿verdad? Porque la gente puede creer que todo el mundo es hipócrita, menos él sí, soy hipócrita, ni nomás, ¿verdad? Y me dice, no, pero está fulano por culpa de él no me voy a ir. Y hay gente que después no se va a ir por culpa tuya porque vos tampoco son santitos, ¿verdad? Empezándolo por tu propia familia, tu esposa no quiere venir a la iglesia por culpa tuya. Entonces, es importante que nos tranquilicen un poquito, gente, porque nos creemos en las redes sociales, todos son corruptos menos que el que escribe, ¿verdad? Estamos en un mundo de una hipocresía brutal, todo se indigna, ¿verdad? Contra la violencia a la mujer, ¿verdad? Y ahí vemos cómo le tratamos a nuestras esposas, a nuestras hijas. Todo el mundo se indigna, las mujeres, los hombres no son necesarios, por ahí se les ve llorando grande cuando su marido le hace faltar y le demanda y está bien que le mande si no le pague, ¿verdad? Pero así vivimos en una sociedad hipócrita, pero el Señor nos lleva a un equilibrio bíblico, bíblico, puerta al pescado. Bueno, vamos a adelantar porque eso es una práctica completa. La puerta vieja, ¿qué característica tenía la puerta vieja o antigua? Era la puerta más conocida, por supuesto, sí, era la puerta vieja y por supuesto, si yo le digo el Super 6, ¿cuál Super 6? Y el que está en tal lugar no lo conozco, el Mercado 4, todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque es un lugar ya emblemático, antiguo, de mucha convocatoria. Bueno, la puerta vieja representa todas las enseñanzas históricas que el Señor nos ha dado. La Biblia dice miren las sendas antiguas, pero ¿qué está pasando hoy en día? Y no voy a leer los versículos, sencillamente te voy a citar, en Hechos 17, 21, Pablo llega y dice que había ahí en Atenas un montón de gente con la comezón de oír algo nuevo. Hoy la iglesia vive así. Mucha gente hoy ya no le conforma más con una buena enseñanza bíblica como la que estamos dando. ¿Qué profeta va a dar una nueva revelación? ¿Qué iluminado va a dar algo que nunca nadie dio? De hecho, hoy en día hay en los ambientes de cristianos, gente que escribe libros son bestsellers porque hay una nueva revelación que Dios les dio sobre el final de los tiempos. Esa la gente quiere. Nos quiere poner un libro de teología profunda y sólida argumentada en la Biblia y en la historia de la cristiandad. No le interesa. De hecho, una vez una persona vino acá y dijo que acá no había fuego por eso no le gustó. Yo le digo ¿a qué te referís con fuego? Le dije. Y no sé, menos mal que no hay fuego si no tendríamos que salir todos corriendo para cuál lugar, no sé, pero no, no, porque vos escuchaste 45 minutos. ¿Qué prediqué yo? ¿De qué prediqué yo? ¿De qué hablé? Y me contó de esto, de Cristo, que esto, que lo otro. No ardió tu corazón como camino de Maús. No ardió tu corazón porque aquella persona que ve allá me saludó. Ese era un perdido hoy único de Dios por la fe en Cristo. Ahora, si vos me estás diciendo entrevistar demonios, acá también podríamos hacerlo pero no lo hacemos. Acá hay gente que se manifiesta cuando oramos. Muchos domingos empiezan, y yo le digo traigo mi micrófono, ¿cómo te llamas? Soy Belsegú. ¿Y qué hiciste? Maté dos personas, mató dos personas y la gente, lógico, ¿qué nos encanta? Los periodistas van a decir las malas noticias y encima y encima como si no escuché y yo, hice macumba, ¿qué hizo macumba? Ya escuchamos, ya seguí. No, 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 es así gente. Vamos a ser un poco más serio. Pero la gente ahí está. Estos gestionantes están muy de moda en Centroamérica y nos llega hasta acá. Un montón de iglesias con sergos ungidos que empiezan a hablar que las nuevas revelaciones, que no están en la Biblia pero Dios les reveló a los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos habla la Puerta Vieja? ¿Sabe qué dice la Puerta Vieja? Según 1 Juan 1, la fe, la conjunto de doctrina cristiana que una vez da a los santos. Yo estoy estudiando Nehemiah, no voy a terminar de estudiar mi vida. Si la Biblia fuera de Nehemiah nomás ya tenemos para toda nuestra vida. Libros, prédicas, estudios, conferencias, de todo, solamente un solo libro. ¿Qué más nuevo es lo que vos querés? ¿Qué revelación lo que Dios nos dio que hoy nos tiene que dar? ¿Ustedes saben cuántos de esos pseudo iluminados ya han, algunos han tenido la dignidad por lo menos de decir, me equivoqué? Hay uno que está por todos lados en las redes sociales que se las da de judío con todo, así como un judío se viste y él no tiene nada de judío, que profetizó que Cristo volvería a 2016 en enero, que Cristo volvería a 2018, no sé en qué época, que la Tercera Mundial explotaría en septiembre de 2020 entre Alemania y no sé quién, que el abril de 2021 iba a venir Cristo por segunda vez, volvió a decir, advirtió que iba a caer un meteorito en Washington porque ahí está el trono del mal y gente salieron de Washington y vinieron a vivir en el país que este hombre vivía por la profecía, no cayó ni un meteorito hace seis años y ya no está cayendo todavía, y sigue, y sigue, alguien pensó, ya profetizó 20 veces y nunca se cumplió, no, no, él es un giro uno entender nuestro espiritual, no, entre nosotros nomás, está muy mal lo que voy a hacer ahora, voy a perder mi bendición, pero miren los videos que hice el 2020, la cantidad de videos, esto va a pasar, vamos reunirnos entre todos de vuelta, no, es el fin del mundo, hay todavía una brecha, va a pasar y todo lo va, el último tiempo, nadie más no va a ver más cumpleaños, empieza, y yo aquí estoy, pero como yo no soy un profeta, los otros siguen, me da millones, hay comezón de oír algo nuevo, la gente no quiere escuchar lo que ya está acá, lo que dice la Biblia, bueno ustedes sí, pero la gente no quiere, entonces las puertas viejas representan al Señor, dice anclate en la enseñanza de Cristo, anclate en la enseñanza de Cristo, claro, por supuesto, aquí dice el Señor también en Judas 3, la senda antigua, habla de Jeremías 16, 16, yo no necesito que nadie me diga algo nuevo, necesito aprender más de lo que ya está en la palabra, necesito llenar mi mente de la palabra, Jesús dijo, escudriña la Escritura si es que creen que en ella hay vida eterna, el Señor dice que cuando dio la palabra, otra cosa, Jeremías, ni un milagro, ni un ángel bajó del cielo, todo el libro de Jeremías esa que es un hombre de oración siendo guiado por Dios, pero no sobrenaturalmente, en el sentido de que bajó un ángel, resucitó muerto, no, Jeremías a Dios le dio perspicacia, un tipo continuo, olía, se daba cuenta, es el líder, huele, se da cuenta, ¿verdad? y sabe manejar a la gente, este así, este asá, es un juego de ajedrez, como David cuando le dijo a Salomón, mira mi hijo, mira morí en pocos días, más tenés 20 años, te dejo un montón, acá están todos mis servidores, ahí hay tarántulas, arañas, hay dragones, hay cuervos, hay de todo, hay ahí, fulano es tal, le va a tener de cerca, mengano, en ese puede confiar, el otro que no se baje por motivo natural a la tumba, o sea, es yucashu, matarle el hijo, David le dijo a Salomón, y voy a decir, ¿y por qué David tenía a toda esa gente a su alrededor? ¿sabe por qué? porque David sabía manejarle, pero un muchachito de 20 años no iba a poder contra todo ese grupo, entonces le dio instrucción a su hijo, eso es lo que Nehemiah nos muestra, discernimiento, liderazgo, carácter, decir las cosas que hay que decir, alentar hay que alentar, exhortar a quien tiene que exhortar, reprender a quien tiene que reprender, disciplinar a quien tiene que disciplinar, discipular a quien tiene que discipular, Nehemiah, decime todos los principios que estamos quitando ya acá nomás, en tres puertas recién estamos, las puertas del valle, las puertas del valle, el valle sabe lo que es, es una planice rodeada de montañas, en Israel hay muchas pendientes, sencillamente vos te parás en un lugar donde es plano, 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 y veas los lejos montañas y cerros rodeados así, eso es uno, ese lugar bajo es un valle, el valle nos habla de la mayor virtud cristiana, ¿cuál es la mayor virtud cristiana? Prediqué seis pregas en febrero, marzo, la humildad, la humildad, vos querés decir ¿cómo quiero parecer a Cristo? Sé humilde, ¿qué es lo que es ser humilde? ¿voy a cambiar de ropa un poquito más, una ropa más barata, un auto más feo? No, 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 la humildad está en el corazón, me voy a quejar menos de ser humilde, voy a aceptar las cosas que Dios permite en mi vida de ser humilde, voy a pedir perdón de ser humilde, voy a perdonar de ser humilde, voy a reconocer mi error de ser humilde, no voy a ser sabio de mi propia opinión de ser humilde, voy a sufrir la frente y dar otra mejilla de ser humilde, no voy a responder mal por mal de ser humilde, no voy a manejarme la ira de ser humilde, Jesús dijo llevad mis yugos sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, así que también dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y esto nos habla de la puerta al valle de la verdad acerca de la vida después de la muerte, los cristianos tenemos una fe en que hay vida después de la muerte y aunque pasemos por un valle de sombra de muerte, esta vida es un valle de sombra de muerte, ¿sabes por qué? Porque la muerte siempre está cerca, un valle de sombra de muerte, la sombra pues te proyecta, o sea, ahí está mi sombra, ponlo aquí, ahí está tocando mi sombra a Pedro, pero mi sombra no le afecta, pero yo estoy cerca, en cualquier momento le puedo tocar, vivimos en un valle de sombra de muerte, esa es la vida, pero no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, caminamos en fe y si partimos a la presencia del Señor, la puerta del valle nos habla de la esperanza de la vida eterna, entonces vamos, puerta a la oveja, puerta al pescado del evangelismo, puerta vieja aferrarnos a la palabra de Dios, puerta al valle de la humildad y luego llamamos a la puerta al muladar, la puerta al muladar es muy interesante y fíjate que señala acá el valle de Inom, ¿qué era la puerta del muladar? La puerta al muladar era la zona de Cateura de Jerusalén, también había basura en esa época, no había plástico, pero había basura, restos de comidas, ropas viejas, trapos para curar enfermos, había todo tipo de basura y en la puerta al muladar era el lugar por donde se quitaban y tiraban en el valle de Inom, el valle de Inom era una caída así y era un sector donde como hoy en día había recolectores de basura con óvnico entonces tiraban ahí, se iban acumulando y cada canto quemaban, también se le decía el geena, el Señor también tomó eso como un ejemplo para hablar del infierno, así como nunca para el fuego en el geena en el valle de Inom porque siempre había fuego porque siempre se estaba quemando basura, así también será el fuego del infierno, entonces la puerta del muladar era el lugar entonces donde se tiraban la basura y los desperdicios, rápidamente al pensar en esto podemos recordar nuestra necesidad de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad y el temor de Dios las películas pueden ser puertas donde entra inmundicia espiritual y carnal en nuestra vida ¿verdad? nos puede despertar el apetito en cualquier área que consumimos no me refiero físicamente me refiero espiritualmente emocionalmente ¿qué puerta yo abro al muladar? solamente la puerta al muladar era una puerta que se tenía que abrir hacia afuera nunca nada entraba por muladar todo era salir representa que el muladar no podemos usar como una puerta de entrada para nada ni para el pescado ni para las ovejas ni para el agua era un lugar inmundo entonces ese lugar que es una puerta de nuestras vidas tiene que ser cuidado de manera especial y solamente sirve esa puerta para quitar nunca para meter basura para quitar nadie se sale no juicio va entra y mete la basura en la ciudad todo es para quitar todo es para quitar así que la puerta al muladar nos da la respuesta si confesamos nuestros pecados eso es quitar él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad el que confiesa sus pecados eso es quitar y se aparta alcanzará misericordia alcanzará misericordia luego llegamos a la puerta de la fuente que está acá ahí está la puerta de la fuente ¿qué eso es? encontramos una fuente en aquellos lugares y en tiempos bíblicos la fuente era un lugar donde salía agua brotaba agua una joya hoy y que es en aquella época el agua era una cosa tremenda entonces el agua es un elemento vital y esta fuente nos sugiere que encontramos ¿qué cosa? el creyente se alimenta de la palabra de Dios el hombre lo desecha el hombre desecha la fuente de la palabra de Dios y cava para sí sus propias cisternas dice Jeremías los 13 les dijo Jeremías al pueblo israel vengan a beber de las fuentes no cabe cada uno su propia cisterna porque eso nunca les llenará la gente quería tener su cisterna particular y eso no es que en todo lado había había puntos donde había venas de agua y le decía usted quiere llenarse de un agua que no le va a satisfacer hoy en día la gente quiere llenarse con dinero con poder con placer con fama con no sé con todas esas cuestiones que hablamos la otra vez que nunca terminan por llenar el alma el creyente debe venir a Cristo que dijo Jesús si alguno tiene sed venga y beba el que cree en mí como dice la escritura en su interior correrán ríos de agua viva Juan 7 37 el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás si que si que el agua que yo le daré será en él una fuente agua que salte para vida eterna también me hace recordar lo que dijo Pedro a donde iremos solo tú tienes palabra de vida eterna o sea yo no sé si vos sos un creyente que llegaste al punto tal donde decís de verdad de verdad si me quitas a Dios me quitas todo hay gente que desecha a Dios después de ser creyente como si nada y se llena su propia cisterna se le ve por el mundo con la mentalidad al mundo como si nunca hubiera conocido a Cristo eso es lo que dice la Biblia de los que fueron alguna iluminados y volvieron ya no le queda más esperanza o sea Dios te pide que vos tengas un estilo de vida tal que tu alimento espiritual tu rutina tu día a día sea tal que vos digas todos me pueden quitar menos a Dios menos mi fe como dije el domingo pasado la fe nadie te la puede quitar vos la entregas te quitan tu celular tu auto tu plata tu juventud tu belleza tu paz a través de los achacos de la vida pero tu fe es totalmente de Dios que bendiciones conocer a nuestro Señor saciar nuestra sed sentir en nuestro interior como ríos que corren y también de vos correrán río a vos vida ¿sabes cómo es? que vos mismo sos una fuente de bendición yo como pastor que estoy muy expuesto que predico constantemente a veces yo mismo estoy desanimado pero la gente me dice vos sabes que pastor dice una palabra que esto que aquello y vos te das cuenta que es Dios no es uno es el Señor y después vos te vas a los pies de Cristo Señor saciame tengo sed trabajé mucho esta semana no pude estar contigo como dije la otra vez no hay ansiedad ni tristeza que te que te soporte 20 minutos de oración busquemos la presencia de Dios de nuestras vidas luego llegamos a las puertas de las aguas que tienen relación también porque de las puertas nos hablan de la palabra de Dios dice vosotros estáis limpios por medio de la palabra que he hablado dijo Jesús la palabra de Dios nos limpia igual lo así de esto que tanto se nos fastidia con el tema ya del diezmo bueno que nos reímos todos ya los creyentes nos reímos ya cuachitos diezma más que nada hay otros temas también que nos fastidian tanto te lavan el cerebro por supuesto que lavamos el cerebro con mucha honra te digo vos sabes la gente que viene con un cerebro negro lleno de basura adentro y que le quitamos toda la inmundicia por supuesto con mucha honra corten esto y hagan un sticker yo le lavo el cerebro a la gente y yo lavé mi propio cerebro a través de la palabra de Dios antes era un badulake mundano egoísta y ahora soy un hijo de Dios eso es lavar el cerebro por supuesto que si yo no era un mal tipo según los criterios sociales era un muchacho trabajador pero yo era un tipo un bandido era egoísta ególata como todos los que no están sin Cristo yo, 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 yo autosuficiente aun cuando hago algo bueno me jactaba demasiado yo si que soy bueno verdad no la palabra de Dios nos limpia si me lavan el cerebro y vos también tenés que lavarte tu cerebro porque la abundancia del corazón habla la boca y dices cama caray que si será entonces tu boca está llena de cloaca o tu corazón mucha gente dice pastor estoy saliendo de un muchacho y él fue novio fulana y fue novio mengana y su amigo me dijo no vayan a preocuparte eso y si a una chica también invítala a tu casa primer filtro te espero en casa prepara un sándwich una gaseosita y decirle háblame que te hable que te hable y yo luego quiero hablame te escucho de la abundancia del corazón habla la boca hablen 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 pero la gente se va a la discoteca se va al cine y nunca puede hablar y se casa funcionamos las camas y así nos va después si tu motivación es que funcione la cama va a buscar otro que funcione mejor y para eso hay que probar es todo un tema gente vivimos en un mundo muy perverso que dijo que dijo el tema de las aguas y la limpieza Cristo amó su iglesia se entraba a sí misma y lo santificó y lo purificó por el lavamiento de la palabra de Dios clarito el Señor dice que nos lava el cerebro nos limpia la mente descubre la intención del corazón esas son las puertas de las aguas después entramos a la puerta de los caballos vamos a hacerlo rápido la puerta de los caballos representa el caballo representa en la Biblia la guerra el caballo está lista para el día de la batalla más Jehová es el que da la victoria por el 21.31 Jesús como la primera entró a Jerusalén ¿cómo? ¿cómo entró? con un pollino de asno un asno se subió de costadito y la gente dijo es ahí el cordero de Dios y empezaron ahí el rey de Israel el rey de Israel y él entra en un pollino no es porque era pobre los reyes estaban en son de paz a una ciudad en pollino ahora si vos le vi a un rey en caballo ese viene para la guerra Jesús va a volver con caballo dice la Biblia lo que representa Jesús ya no va a volver con espíritu digamos de mansedumbre él va a traer juicio dice claramente Apocalipsis 19, 11 y 14 dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y aquí lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino blanco y limpio le seguían en caballos blancos Apocalipsis 19, 11 la puerta de los caballos no habla y la puerta oriental de la venida de Cristo ¿por qué? porque la puerta oriental es la puerta por el cual Cristo entrará dice la Biblia es un acto profético que aún no se dio a través de asentarse en el templo de Dios entonces esta puerta nos habla de la esperanza del creyente más a vosotros los que teméis mi nombre dice el Señor nacerá el sol de justicia y en sus salas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Malaquías 4, 2 y siendo en este momento se acerca todos sabemos que eso se acerca estuve viendo la otra vez la agenda 2030 uno de los motivos de la agenda 2030 cosa que ya estamos todos metidos hasta aquí es eliminar totalmente el dinero físico todo va a ser electrónico como hoy en día luego ponemos acá QR que esto que tarjeta que transacción oye no entendemos a tu plata que es lo que es porque te dieron 10 millones de guaraníes te pusieron ahí no puede tocar y después hace otro y mira tu saldo de 9 millones puede transferir de un millón pero un día pues dicen puede venir un cisne negro el cisne negro se dice cuando se apague todo el sistema que puede pasar y después reactiva y créeme que con dos días sin super sin ahí se pudrió la gente buenita mientras tenga que comer mientras tenga que beber mientras tenga donde dormir le altera eso y créeme que sale lo peor que puede salir y cuando eso ocurra que podría ocurrir tiene que haber un salvador tenemos que unificar el mundo el mundo tiene que ser uno solo ya estamos eso es abierto antes hace 30 años cuando los pastores decían eso este un conspiranoico hoy en día los bloques como unir 196 países ya no hace falta tenemos que unir bloques nomás el Mercosur el que está al norte después la Unión Europea ahí los chinos con los rusos algo va a pasar pero en algún momento todo se va a alinear para que Cristo vuelva y esa es la locura de nuestra esperanza porque es una locura para el mundo dice la Biblia que un carpintero que murió hace 2000 años vuelva caminando la verdad es que va a venir en el cielo y todo ojo lo verá ¿dónde terminan las puertas? la puerta al juicio ¿qué es la puerta al juicio? es la puerta en la cual todo creyente comparecerá delante de Dios dice la Biblia en 2 Corintios 5 9 al 10 estamos terminando por tanto procuraron también procuremos también ausentos presentes ser agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo 2 Corintios 5 9 Romano 14 10 vamos a ser juzgados gente no hay eso que me va a morir me va a reencarnar para la Biblia no hay eso vas a morirte y mientras acá te están los muchachos llorando si es que lloran algunos tienen que contratar a alguien que llore entre paréntesis yo la otra estaba pensando que cuando me muera quiero que mucha gente llore por eso quiere decir que hice algo bueno pero hay gente que se murió en el fondo por fin pero en fin vamos a dar cuenta vamos a dar cuenta y la Biblia es que dijo Pablo cuidado que yo siendo heraldo para muchos yo venga a ser desechado cuidado que yo prediqué a muchos y se convirtieron y yo en usted cuidado dice Pablo la puerta al juicio termina todo porque es el fin de la vida a la eternidad y después volvemos de vuelta a la puerta de la oveja puerta de la cárcel confundamos puerta de la cárcel de este cuadrado adentro y de esta otra puerta puerta de Efraín eso no restauró Neemías estamos hablando del circuito de las murallas de Neemías dijo el profeta mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y la falta de conocimiento acerca de temas tan importantes como los vistos en estas puertas dan lugar para que el enemigo ingrese en las congregaciones en las vidas de los creyentes ocasionando divisiones y toda clase de males vamos a ir estudiando sobre Neemías ahora nos queda 15 minutos en los cuales yo invertí para que oremos pero escúchenme bien por favor el que no va a participar en la Santa Cena porque no está en orden por algún motivo no se preocupe quédese ahí nomás nadie está obligado a participar para la Santa Cena lo que sí pido es que los que lo hagan lo hagan con limpia conciencia porque si no es una maldición en plena bendición entonces yo ahora quiero explicarles para que haya reverencia que vamos a tomar los 10 minutos máximo para terminar todo son 12 menos cuarto las 12 menos 5 terminaríamos para ir a nuestras casas y me gustaría gente que en base a lo que hemos enseñado sé que no te vas a acordar de todo esto pero Dios te habrá hablado en algún punto la predica va a quedar ahí en las redes sociales después para que vos puedas estudiarla pero el punto es esto vamos a entrar a la cuenta con Dios en este momento si te da el espacio me gustaría que te arrodilles por favor gracias a todos así Gracias por ver el video